¿Se escucha, Doc? Sí, se escucha, tranqui. ¿Habla? Ok, ya. A ver, hay un video aquí. Buenas noches. Aquí un video, banda, déjenme ver de qué se trata. Creo que es un teaser o algo así, que es el mismo video del del The Doors. A ver. 013. Mientras más la mamas, ya sabes. Hay un men corriendo, un pasillito y... No sé, es un... Sí, es de cuatro personas. Me acabo de meter en su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Así nada más? ¿Doors? Doors, sí. Y la imagen es sobre una puerta abierta con muchos ojos. Pero me aparecen como cuatro doors. ¿Cuál es? Eh, ya puse uno. Ya puse yo ahí, güey. Ya puse ahí el enlace yo, güey. Ya, cálmense. Ya lo puse ahí. Lo puse en en Roblox, de Cher Roblox. Está en Roblox, güey. Ahí está el de este. A ver. Entonces... Como somos cinco, me llevo a tres primero y el primero que se muera, que no sea yo, se une la siguiente o cómo. Es que no sé de qué se trata, güey. Yo sé que es un pinche jueguito de jumpscares, pero me da igual. No me spoilen. ¡Cállense! No me spoilen. No diga nada. No diga nada, güey. Ok. No, ni yo tampoco sé de qué trata. Ok. Clicqué el juego, se está loading. Deseenme suerte, banda. A ver qué es. Eh... Y peinado te manda como una especie de sala para que te reúnas con tus amigos y... Ah, qué bueno. Bueno, voy a quitar el... captura de ventana y voy a dejar aquí la del Roblox. Nomás que déjame hago... Ahí está, ya te metiste y me voy a unir contigo a tu mismo server. Warning. Eres puto. Ya sé, güey. Gracias, señor Doors. Voy a... ¿Eh? Hacemos así. Acomodamos esta madre. Ahí está. No está en tan pantalla completa. Bueno, tampoco me da tanto miedo el lobby. Tampoco, güey. A ver, ¿dónde estás tú? A ver, banda. Aguántenme. Ah, ya te vi, ya te vi. Ahí estás. Hola. Hola. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, la Ariel. Yo aquí estoy con you. Welcome. En Yo-Yo está ahí. Aguanten, voy a... Hay que irnos a los del fondo. Vamos a... Vamos a quedarnos aquí. A esperar a toda la gente que va a venir. Oye, mi código de 100 mil millones de visitas no funciona. ¿Qué pedo? ¿What? Ah, ok. Ya me dio algo. Ok, ya me dio algo. No sé qué me dio. Un cogidón, probablemente. Hola, Ariel. Qué guapo. Ariel. Aquí estoy. ¿Dónde está, güey? ¡Elemental! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo la cachora! ¿Cómo están? Somos el team... ¿El team qué, güey? Team... Team sí, sí. Porque no vamos a morir. Más o menos. Muy bien. A ver. Antes de que... No me enseñen a jugar. Primero, díganme. ¿Cómo se empieza a jugar? ¿Entrando en dónde? ¿Para no caminar allá o algo? Eh, creo que... Hay que entrar a estos cuartos. Pero vamos a los de fondo. ¿Qué me trabó esta madre? ¿Y un chico de gente? Ah, cero de cuatro. Ok. Aquí hay uno, mira. Aquí hay uno de cero de cuatro, mira. Pero hay que unirnos todos antes de que nos lo ganen, güey. ¿Ok? Bueno, por el momento déjame explorar, güey. Uy. Hay una silla. Déjame, siento. Soy el Leon Scott Kennedy sentado, güey. En el... En la... Oh, sí. Ese pasillo de los rayos láser. Andale. Déjame explorar tantito antes de ver qué hay, güey. ¿Qué quieres tú? Espero que la remake deje en el cuarto de los rayos láser. Fue que sí me gustó. Hay unos ojos. ¿Dónde veros están? Estoy en top donadores, hasta acá al fondo. Estoy viendo qué hay, güey. Antes de meter... ¡Mira! ¿Qué puntuación? ¡Una cara! ¡Qué siniestro! Jeffrey. Ok. No se llama Jeffrey. Voy a subirle una gráfica más. A ver cómo me va. ¿Cuántos somos? Somos Scrum, Ray, Cancito y... ¿Quién es tú del lagarto? No puedo meter un nombre. ¿Eh? Elemental. Es don nadie, güey. Elemental, güey. Eh, cinco. A ver. Se va a quedar afuera. A ver, a ver, a ver. Shh, shh. Cáense todos, cáense todos. A ver. A ver. Saludo fake, saludo fake, güey, sí. ¡Eh, eh, eh, eh! Saludos fake. Eh, todos pongan pose de... Ay, no podemos usar emotes. No hay pedo. A ver. Eh, Bored. Chinga su madre. ¿Tampoco? ¿No me deja? ¿Desgraciados? Oh, qué pena. Ok, no hay pedo. Eh, muy bien. Están aquí porque son lo mejor de lo mejor. Señor Elemental, usted porque es un reptiliano y le sabe estas cosas. Ariel, porque ocupamos a la demisela en peligro y no hay, así es que tú. Jacinto, porque qué pro. Y el Scrims, porque ocupamos quien se muera primero. Al parecer, solo se juega de cuatro. Sí. Solo se juega de cuatro. Así es que uno de ustedes no irá a la casa de Big Brother. Uno tendrá que sentarse y esperar a que los demás terminen una partida random. En este caso, la neta, la neta, güey. Eh, me gustaría jugar, me gustaría jugar con todos a huevo, pero pues son juegos de cuatro jugadores. ¿Qué es esto, güey? Un revive. Y cien monedas de apeso, ok. Estaba viendo que tenía dinero ahí, no sé. Entonces, el que me convenzca. Señor Nobody, ¿por qué debería ir usted primero en la incursión? Yo, todos los Lord Rons. ¡A la verga! Ariel, ¿por qué debería ser en la primera incursión? Me gusta el terror y buena comedia que me gusta dar. Jacinto, ¿por qué qué pro? Porque si no me dejan, le voy a llamar a mi hermano mamado. Scrimps, ¿a dónde tan guapo? El que se calla, torga, vámonos. ¡Córrala, corre! ¿Dónde están, güey? En este que está aquí, mira, en este que está aquí, en este que está aquí. ¡Uno, dos, tres! Ya me uní, ya me uní, ya me uní, ya me uní, falta uno, falta uno. ¡Wow! ¡Ah, huevo, full team! ¡Full team! ¡Ah, te puedes mover! ¡Ay, sí puedes, sí puedes! Sí, güey. ¡Arre, arre, arre! Voy a quitar el chat. Sí, entonces quedó fuera. Voy a quitar el chat, güey, porque creo que ni lo vamos a ocupar, la verdad, ¿verdad? Le voy a subir el volumen al juego, nomás por si me trago un jumpscare. Ahí está. ¡Vitaminas! Encendedor, flashlight y lockpick. ¿Qué me recomiendan, manda? ¡Apúrense porque hay 20 segundos! Yo recomiendo el... El liner y cuando tenga suficiente dinero, también las vitaminas. ¡Arre, me compré encendedor! Ya me compré encendedor, ya, ya, ya. ¿Y el Ariel? Ya tengo, no sé qué pedo. ¡Ariel, no! ¡Ah, la puta madre, valí, verga! El Ariel se desconectó, güey. ¿Y esto qué hace? Solo clickeo y funciona. ¡Oh, sí! Nice. ¡Secroach! A ver. Ok. ¡Eh, eh! Me marcó algo aquí. ¡Eh! ¡Uy! Encontré droga y documentos. No, no funcionan los botones, qué pedo. Ok. Logré lotear algo, güey. ¡Eh! Una llave, una llave. Es mía. Ya tengo una llave yo, Matanga. A ver. Tengo la llave 101 o algo así. La verdad es que está bien, muy guiada, la verdad. No, no entraste, Ariel, güey. Chale. Está fugueadísimo. Eh, hold. Ah, ya, ya agarré la llave. Ya abrí yo. A ver, antes de que nos vayamos. A ver, ¿a qué que venden? ¿Qué que venden? Droga, güey. Este bata está loteando todo, ya lo vi, ya lo vi, eh. ¿Te escondes? Hay un lápiz. La pistola. Un cuadro. Ragdolls. Aquí te escondes, eh. Aguas. Oh. Nice. ¿Cómo me salgo? Salí del closet. Salí del closet. Aquí también. ¿Qué más le pasa? ¿Zoy bola linda, mani bosta? ¿Por qué chiscloses, güey? Bueno, aquí hay mucho para esconderse. Ragdolls, last pizza party, last pizza party. Ok. ¿Se siente? Oh, este se parece al Ariel. ¿Lóquate y shit? VanBluh. En vez de VanGoo. ¿Eh? Este se parece al Ariel, güacho. Este, este, este. Güacho, este. ¿Se parece al Ariel? No es cierto, güey. El Ariel ya... Un Ariel más... No sé. Más femenino. No, no. Más suena, no. Más suena, ni niño. ¿Qué? Ah, ¿me puedo esconder abajo de la cama? Ah, perro. Soy el amante. Sí, güey. Soy el amante. Entonces me puedo meter abajo de la cama. ¿Qué pedo? ¿Dónde? ¿Dónde, no, no? Aquí, ¿dónde estás dos? A ver. Vení, guapo. Aquí estoy. Llave tres. Ok, pues busquemos... Llave, güey. ¿Cuánto que el elemental encuentra primero? Pinche elemental. A ver... A ver... Le dije que... Le dije que no se speedrunnara. ¿Tiene una llave elemental? A ver, intenta abrir. Ya la encontré. Aquí está. ¿Ya? Voy a empezar el juego, ya, Pace, y me pasa esto. A ver... No te preocupes. Ya la tenía este, güey. Ay, güey. Uy, bajar para abajo. Es mala idea. Unos ojos. Felicidades. No eran ojos, eran lámparas. Perdón, güey, perdón. Es que me estoy poniendo mamón porque no me han asustado todavía, güey. Bueno. Mi tú, mi tú. Y aquí, ¿qué venden? Droga. Está lloviendo. Como en mi rancho. Se va a inundar. Acá. Sí se inundó por acá, güey. Chingo. ¡Sóleta! El Scooby-Doo. ¿Estos se generan aleatoriamente o algo así? Ah, sí. Es como una especie de... Es un roguelike. Se van generando los cuartos, güey. Un roguelike con terror. Ah, bueno. Me gustan los roguelikes. ¿Qué es esto? Ocúrtese, ocúrtese, ocúrtese. ¿Por qué, güey? Rápido, rápido. Háganlo. Rápido, rápido. ¿Qué? ¿Qué? Por eso. ¿Qué verga? ¿Qué? Eso. Eso se llama... Rush. Eso... Tienes que ocultarse para evitar que te mate. Oh, man. ¿Qué? ¿En serio? O sea, a ver, a ver, a ver. Shhh. Te lo cico. No se apagaron las luces. No sonó una alarma. El mono no empezó a hacer... No se empezó a escuchar... No. Simplemente se escuchó... Como literalmente el cuarto en el que estaba lloviendo, güey. O sea... Tienes que darse cuenta... Que cuando las luces están flicreando... Es un momento muy breve, pero... Pero cuando... Y flicrean, tiene unos segundos antes de... De que venga. Y si no puedes ver las luces... Tendría que buscar el clóset más cercano... O sea, lo oí... Ya no. Ah, bueno. Pues los espero en el lobby. ¿Por qué? ¿Te moriste? Yo no voy a gastar mi moneda de revivir. No voy a gastar mi moneda de revivir, güey. ¿En qué te moriste? Supuestamente me llegó algo por la espalda, pero... Nomás avisó con un sonido de lluvia y fue como que... Lo siento... No me... No me enteré hasta que me morí, güey. Fue muy extraño. Por dos. Yo nada más creí que se había apagado las luces, güey. Pero no. Me morí. No sé, güey. Mínimo pensé, güey. En buen pedo. Mínimo pensé que algo me iba a dar, güey. Mínimo por el culo. Pero ni eso. Simplemente... Hola. Hola, estás muerto. Y fue como, güey. ¿Por qué eres así, güey? Mira. Saqué tres logros, al parecer, en una partida. Ah, bueno. Vete, Jacinto. Vámonos todos. El elemental está muy lejos. Aquí hay uno, mira. Dale, 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 dale. Dale, eso. Listo, listo, listo. Uf, ahora sí. El equipo completo. Dice uno. La única dama, no. Que la maten, dice. Se escucha. Sí, güey. Sí, te escuchamos. Qué pedo. Sí, man. Se escucha. Vamos a ir a una partida... Random otra vez. A ver si ahora sí el pinche monstruo avisa, güey. Le voy a subir el volumen, entonces, güey. Por lo que escuché... Mira, ahora sí me aparecieron estas madres. Qué casi. Mira que la neta... Lo que estaba diciendo que... Lampa y mamadas. La neta, no me voy a llevar nada a la verga. Hola, Ariel. Ahora sí no sube viola. Y yo, porque no me alcanzo para nada. ¿Para qué sirve el parpadeo? ¿Cómo parpadeas, güey? O sea, ¿qué es la cosa esta del ojo o qué? Y yo, parpadeo yo. ¿Cómo parpadeas, güey? ¿Cómo parpadeas, güey? Ya agarraste la llave. Espérate, güey. Primero hay que lotear. Primero hay que lotear, güey. Ok. Aquí encontré... No tiene nada, güey. Monedas. Aquí encontré dinero. Yo tengo una llave, que es la 1-0. Acá no hay nada, acá no hay nada. Yo pensé que eran píldoras o algo. Era dinero. Dinero. ¿Qué, güey? Ok. A ver. Lo que el Elemental... Lo que el Elemental nos enseñó, güey. Güey, deja ahí, güey. Nada, no hay nada. No hay nada. El Elemental dijo que llega un monstruo y te viola sin avisar. Así es que... Ay, me metí a la clase. Normal. Que se esconden en los armarios. Sí, para eso son los armarios. No es cuando llegan. Pero, güey, tú empezaste a decir escóndanse como 10 segundos antes. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pinche con tus audífonos RTX, güey? Le tuve que subir al juego, güey. ¿Esa madre qué? Sí, yo quiero escuchar la... No, dijo, júntense. Yo ni supe nada. No, dijo, escóndense, güey. Ah, yo dije... Ya escuché, júntense. Aquí está oscuro, cuidado. Yo ando... Estoy loquito, yo. No, ni pedo. Pinche Elemental. Todo paranoico, ya, güey. ¿Qué encontraste, pá? Nada. Un... Eh, los calzones de mi tía. Normal, lío. ¿Qué? Ok. Eh... Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Ah, no, alguien está adentro. Ah, no. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, jajaja. Ah, jajaja. Jajaja. Ah, jajaja. Ya me morí, güey. Güey, ahora sí... Sí. Ahora sí disfruté la jugada, güey. Ahora sí yo vi algo, güey. Ahora sí vi un... Ahora sí vi un fantasma, eh. Ahora sí vi un fantasma, güey. Por dos, por dos, güey. Era como una especie de... De cilindro, güey. Con ojos. ¿Qué chingos era eso? Dale play a game. Dale play a game. Dale play a game a la verga, güey. Quiero otra vez. Sí miré que era como un fantasma. Estaba como en... Una dimensión diferente. No sé, güey. Se vio chido, eh. Ahora sí se disfrutó, eh. Ahorita fue como... Te moriste. ¿Por qué? Porque sí. Te moriste. Y yo... Ah, bueno. Bueno, voy a guardar dinero. Porque no sé realmente para qué me sirven estas mamadas todavía. Ni yo. Oh, no. Quita esta. Como quito el menú de la compra. Dale ok. ¿No más al cero? Hasta abajo. ¿Qué guapo te ves tú, güey? Guapísimo te ves. Hola, guapo. Hola. Hola. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo estás? ¡Eh, no joten, eh, no joten! No invitan, culeros. No invitan. Arre, arre. Somos... Otro que se quede el último. ¡Corre, corre, corre, corre! Dale a Ariel. Otra vez yo. ¡Dinero, dinero! ¡Quiero dinero! ¡Quítate, quítate! ¡Quiero dinero! ¿Dónde dinero, dónde dinero? ¡Eh, en los cajones, güey! En los cajones. A todos no los da, creo. ¿Eh, lápices? ¿Qué pego? ¿Para qué lo lápices? Pa' nada. O no, o no. Solamente son... Son X cosas, ¿no? Son X cosas. Eh... Oye, con la... ¿No puedes correr en este juego? No. Porque con el chip me agaché, güey. Queriendo correr de los fantasmas. Ok, ya revisamos todos. Yo también, güey. Arre, pues. A ver. Dale, dale, dale. ¡Liroy! ¡Mira noche! ¡Mira noche! ¿Quiere pitacho? ¡Míralo, míralo, míralo todo! Abriendo a lo loco, güey. Abriendo a lo loco las chingaderas como... Como si nada. Maestro de loot. Nada. Los cajones. Ya tengo la llave, ya tengo la llave. Nice. Acá hay un cuarto raro. ¿No hay nada interesante? Un closet nomás, ok. Güey, hay que mantener los closets... A la vista, porque la neta... Si... Si alguien está adentro... Si alguien está adentro, no lo puedo usar. Güey, y creo que solo hay uno por pasillo. O dos. No, uno. A la mierda, güey. Qué peligroso. O sea, que el trabajo en equipo aquí es puro pedo, güey. Uy, 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 uy. Uy, dinero. Una paca. No, Dross. Ahorita no. Dross. Ahorita me salió una notificación de Dross. Pinche Dross. Cuando abran las puertas y vean otro cuarto así, güey. ¿Qué venden? Eh, todas diferentes. Son diferentes. ¿Hay una puerta cerrada? ¡Shh! ¡Cáense, cáense, cáense, cáense! ¡Shh! ¿Qué? Escuché como una vieja hablando, güey. Simón, sí, sí, sí. ¿Qué hago por qué? Güey, no conozco este juego, güey. Déjenme paranormar cosas a mí, güey. Parano... A ver... Paranoico, todo paranoico. Paranoico, para normal. Ah, y también si se alejan mucho, hay una entidad que los arrastra directamente hacia donde estamos nosotros, güey. ¿Ah, neta, güey? A la madre no se alejen, güey. Sí, es una entidad. Uy, uy, uy. Escuché raro. ¡Está oscuro! ¿Alguien tiene lámpara? ¿Alguien tiene lámpara? ¿Alguien tiene lámpara? ¿Qué, qué, qué? Reviense por atrás, atrás, atrás. ¿Alguien tiene lámpara? ¿Alguien tiene lámpara? ¿Cuál es el área de la oscuridad? ¿Tienen que rodearse? Oigan, aquí no hay ningún... Porque salen monstruos detrás de ustedes y los tienen que asustar con la misma cámara, pues. ¿Ah, neta? Sí. Así que tiene que pasar. Yo, pues mejor me voy por la otra puerta. Vámonos por la otra puerta, mejor, güey. ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Ya se fue uno, güey! ¡Vente, güey! ¡Regésate, güey! ¡Venga, venga, ya abrí! ¡Ay, qué madre! ¡Ya voy para allá, güey! ¡Ya voy para allá! ¡Sí, mira, lo que siento ya! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre él, corre él, corre él! ¡Corre él! ¡A huevos, sí, güey! ¡A ver, la cosita venía persiguiendo algo, güey! Sí, pues se notó algo, güey. Sí, se notó como una mancha, algo así. Sí, sí, sí. ¡Ay, las llaves! ¡Quiere agarrar! ¡Uy, uy, uy! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene algo! ¡Viene, güey! ¡Viene, güey! ¡Escúndete! ¡Aaaaaaah! ¡No veo, güey! ¡Callao! ¿Ya morí? Sí. ¿Ya? ¿Así de fácil? ¿Murieron? Ya se murieron. ¡Tengo miedo, eh! ¡Tengo miedo de salir, güey! ¡Pero, güey! ¡Iba justo detrás del rato, güey! ¡Jasinto! ¡Jasinto! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Ah! ¡Se lo afunaron, güey! ¡Al Ariel también está muerto, güey! ¡Al Ariel también está muerto, güey! ¡No me sacó! ¿Quién quedó vivo? ¡Yo! ¡Eh! ¡El Scream Shield Dog! ¡El Rey! ¡No! ¡Yo estoy muerto, güey! ¡Ay, Rey! ¡Se desconectó! ¡Oh, no! ¡Ah, solo queda el Dog! ¡Noooo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, auxilio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te ves más alto aquí, eh! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡Ándale! Es que... Te... Te modifican el... La altura para que no se puedan... Para que no estés más bajito de lo que deberías estar y eso, pues. O sea, quieren que mantengas la perspectiva de la cámara. Aprendí. Aprendí de tutoriales. ¡Eh! ¡Está errado aquí! ¡Amá, abre la pinche puerta! No hay nada, güey. Ahorita que te acercaste, en tercera persona había... Atrás y no hay nada. ¿Había negro nomás? Sí, nada más. Puro negro. Creo que en una... Creo que en una cierta puerta... Ah... Hay un nivel y es un... Tipo parkour. Que sale... Como una entidad negra atrás y te va corretiendo y en ese nivel lo tienes que pasar... ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que esta... La verga ya me dio mierda, güey. Si me sale algo atrás me dicen, güey. Épale. Lotear, 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 nada. Se siente como si alguien... Y murió. Murió. Ahí está, ese... Es que... No, es que escuché ese... Huevos. Se vio una luz, güey. Se vio una luz, güey. Eh... ¿Hay algo ahí? Vi algo en la puerta. No sé si lo vieron ustedes. Ay, jola, no manche. Vi una sonrisa. Atrás del dog. Ah... Atrás de mí. Sí. ¡Uy! ¡Un alámporo! ¡Un alámporo! ¿Qué es esto, güey? Dinero. Una lumbre encontré. Dinero. Ahora ocupo el cigarro nomás. Ocupo el vicio. Vicio. Ocupo el vicio. Aquí está mi vicio, miren. Se ve que lo tengo en la mano. Sí, sí se ve. Bueno, ya no. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ah, ok. Es que cuando loteo parece que guarda la lámpara, ok. Pues no hay nada, güey. Qué responsable. Simulador de valer verga el videojuego. Arre, pues. ¿Aquí lo tiene? No, no lo tiene. La puerta 18 está cerrada. Bueno, llegamos a la ronda 19, güey. ¿Está bien? Oh, lo que estáis, dude. Ah, también cuando vayas a abrir las puertas. Ajá. Aparecen entidades como ojos. Y si te las quedas viendo te van bajando, güey. Así que tienes que... ¿Quitar la mirada? Verlas con precaución. Ah, ok. ¿Tiene vida aquí? Sí. Hay una barra de vida imaginaria que aparece de repente. Solo cuando te dan los screamers, eh. Bueno. A la verga hay un chingo de closet. Aquí algo nos iba a pasar, eh. Aquí algo nos iba a pasar, güey. ¡Ay! 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 A la verga, güey. Se vio algo, güey. Una sonrisa. ¿Lo digo? No, estoy vivo, estoy vivo. ¿Me ven en primera persona o en segunda, güey? ¿O en tercera o cómo? En tercera. Ah, bueno. Ok. Eh, wey, ¿pa' dónde chingados iba, wey? En tercera. Ah, a la verga, saca el de Eduardo. Ahí está. Eh, la, la, ¿cómo es esa? La última cena, ahí está. Cuás, cuás, cuás. A la verga, Among Us, qué miedo. What? Among Us. Among Us. Nooo, qué miedo. Hola, guapo. Pensé que algo venía, pero era la lluvia, cuás, cuás, cuás. De hecho, cuando vas a llegar a ese nivel que te persiguen, empiezan a aparecer ojos en las paredes, así que si ves ojos en las paredes, ten cuidado, wey. Yo, ah, perro, tengo. ¿Escuchó como si tocaran en la ventana? Sí, espérate, digo, eh, ¿puedo ver mis patas, wey? Es una biblioteca esta. No, innovación. Es una pinche biblioteca, wey. Pegaron en la... Son ahí Doha y violan. Ya sé, wey. ¿Por qué creen que estoy aquí, papi? Ah. Oh, yeah. Me dio un switch, pero ahora ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer aquí. Solo es llegar... Llegar a las puertas, no sé, algo. Simplemente es tratar de llegar a la puerta más lejana y ya, porque nos llevan un récord. Creo que eso termina cuando llegas a la puerta, cien. ¿Cien puertas? Ah, la verdad. Sí, hay cien puertas. Entonces esto es un back room. Son back rooms, pero con puertitas. Hola, guapo. ¿Sirves? No. ¡Ay! Escondite gratis. Eh, puro dinero. Nada interesante. Hola. Dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Aquí ocupo una llave, wey. Hay que buscar la llave. De tu corazón, papá. De tu corazón. Ve el otro, ve el otro. Te gané, te gané, te gané. ¿Tienes la cura? Te llamó. No, Jotén, por favor. No entujé. No entujé. Pues bueno, ha de estar en esta puerta, pero voy a revisar aquí de todos modos. Simulador de valer verga. Aquí está la pichu llave. Pero voy a lotear primero. Más importante, la loteación. Es posible que cuando agarras la llave te persigue algo. No. Me la pelan. Sabias palabras. Bueno, 27, papá. ¿Se escucharon algo? ¿Escucharon algo? Sí. Sí, como que tocaron. Sí, tocaron la puerta. Justo cuando la estaba abriendo, wey, la tocaron, wey. Es que para asustarme, pero ahorita yo estoy más con ustedes, sacando de cura, wey, que prende la atención al juego. Oh, mira esa foto de cuadro. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La que está ahí. Mira, soy yo. Qué guapo. Soy yo en la mañana despertándome para ir a tomar agua. No hay parpadeo, eh. Aguas, aguas. Eso me recordó el capítulo de Bob Esponja de turno nocturno. Ándele. Y esto... No sé, eh,bahora. El criminal, asesino, mutilador. ¿Cómo era, eh? El crminaaaaarar. El c Recaimar. Criminal picador, mutilador. El roed Mel, picador, mutilador. No, ¿Si? Creatividadạo Parkino. ¿No decía asesino? El roed, el roedor, el roedor, el criminal, mutilador, el creador. No, cuando veo Bob Esponja era chido. Cuando Bob Esponja era chido, sí es cierto, güey. No, que ahorita pinches capítulos están bien culeros. La neta sí, güey. Sí está muy culero el Bob Esponja ahorita. Sí, lo de hoy apestan, la verdad. La verdad sí, güey. Ya no es disfrutable como antes. Ahora mismo se ve... ¡Corre! 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 ¡A la verga! ¡Me la pela su pinche! ¡A la verga sí es cierto! ¡Me la pela su hermana! ¡Uy! Pensé que ya no se iba a prender esto, güey. ¡No! Empezó a sacar chispas, güey. Dije, esta madre ya no va a prender, dije, güey. Porque como que empezó a batallar en prenderla. ¡Uy! ¿Alguien ordenó cajas? ¿Tiene combustible el encendedor? Sí. ¡Hostias, tú! Pero yo pensé que como que estaba fallando en prenderlo, entonces dije... ¡Uy, una llave! ¡Nice! ¿Qué es eso? Hay dos llaves, güey. ¡Oh! ¡Me rellenaron el... me rellenaron el... 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 el alumbre. ¡Oh, refrendedora, refrendedora! ¿Dónde está, güey? ¡Ah, aquí era! ¡Easy! ¡Easy win! ¿Qué amamos? ¡33! ¡A huevo! ¡Easy win! ¿Y estos porongas quién sos? Aguas, aguas que por ahí salen ya a nivel con los ojos. ¡Me la pela! Yo lo tengo a gusto, mira. ¡Me la pela su pinche cosa negra esa! ¡Me los ojos negras! ¡Esta cosa negra! Hola, guapo. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ok! ¡Veo ojos! ¡No tengo que verlos! ¡Qué significa un peligro! ¡No tengo que verlos, entonces! ¡Hay ojos! ¡Hay ojos! ¡Hay ojos! ¡No, me la pela! ¡Estoy mirando! ¡Todavía hay ojos! ¡No los ves! ¡No lo estoy viendo! ¡Estoy viendo el piso! ¡Me la pela! ¡What! ¡No puedo abrir esto! ¡¿Por qué no puedo? ¡Ay! ¡Tiene una tabla! ¡Ok! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡No voy a hacer esos escaleros! ¡No voy a hacer esos escaleros! ¡Hay demasiados ojos! ¡No! ¡No tengo que verlos nada más! ¡Toy por el piso! ¡Yo a mí me la pelan! ¿Como bien aquí? ¡Ok! ¡Ya, ya, ya! ¡Puedes ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Me la pela los pinches ojos! ¡Véanme esta, culeros! ¡Nada, nada! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Animación! ¡Ya llegó! ¡Oh, no! ¡Es! ¡El ojo! ¡Ah! ¡Se corre! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Ja, ja, ja! ¡No se abre la coche de su madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Qué quieres compa! ¡No! ¡No! Me quemé A la verga wey A la verga wey Esto si estuvo chido Elemental Salió Elemental estas vivos Nos salimos al lobby otra vez Esta vivo el Elemental wey Ok, quien se murio primero Todos al lobby Nos murimos al mismo tiempo todos Todos murieron Entonces el Elemental tiene que sacar a alguien wey Elemental Todos al lobby Tu tienes el voto de asesinato wey Quien se sale de la partida wey Tendras que sacar a alguien para entrar tu Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a pensar Yo a mi no A mi no me saques wey A mi no me saques wey Ta 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 El El stream Ok, bueno El stream El stream Muy bien Muy bien gente Hasta aquí vamos a dejar el video Porque estaba grabando banda Estaba grabando Si, fue cámara escondida wey Fue cámara escondida wey Vamos a dejar hasta aquí el video wey Y obviamente vamos a hacernos otra partida wey Nosotros Para continuar Eh Con esta mamada wey No se Seguir sacando cura A ver que encontramos Y esperar durar mas vivos Todos wey Que en vez de uno no mas Nos hizo un fake taxi Que habiendo nada eso Literal Cuidado Oye Nos falta Nos falta el Elemental wey Donde esta? Se salió Oye si era el Elemental What? No se, ha de estar jugando No, no lo veo Oh wey Nos vuelvo a decir los 4